¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Hola amigo bikers, hoy estoy súper contento de hacer este vídeo porque llevaba muchísimo tiempo queriéndolo hacer y llevaba muchísimo tiempo planeándolo para ver cómo podría salir lo mejor posible para que disfrutéis de un podcast de BlasMotovlog. Pues señoras y señores, ya tenemos el día, la hora y el lugar para el primer capítulo del podcast de BlasMotovlog. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo y estás igual de ansioso que yo por ver ese primer podcast, déjate un buen like y si no te llegan los vídeos simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, ¡dentro vídeo! Amigo bikers, antes de nada quería enseñaros lo chulo que queda mi chaleco ya con los nuevos pins y la verdad es que le da una estética brutal. Quiero agradecer especialmente a los cabaleiros Doferro y Alfredo por hacerme estos regalazos. De verdad que estoy súper contento y me encanta como quedan los pins. Amigo bikers, llevábamos muchísimo tiempo intentando hacer este podcast. La verdad es que para hacerlo no es tan fácil porque requiere de muchísima organización. Requiere tiempo, un lugar bueno donde hacerlo, gente para hacerlo y por supuesto organizarlo. Ya hemos conseguido enlazar todos estos elementos para que se dé por fin el 8 de septiembre a las 7 y media de la tarde. El primer capítulo del podcast de Vlad's Motoblog. Antes de comenzar con este proyecto lo único que quería era un buen lugar que estuviera chulo y relacionado sobre todo con nosotros, con el mundo del motociclismo y el rock and roll. Quería tener un lugar donde siempre que vieras esa imagen lo relacionaras con el podcast de Vlad's Motoblog. Ya sé que en muchísimas plataformas solamente vais a escuchar el audio, pero es muy importante para mí que el podcast esté subido en YouTube y tenga una imagen chula. Pues desde aquí quiero dar las gracias enormemente a Hugo y a Rocarrola por dejarnos el bar para poder hacer este maravilloso podcast. Es un bar que tenemos aquí en Majadahonda. Es un bar chulísimo con una ambientación chulísima sobre todo de rock. Y la verdad es que está muy bien para lo que yo quiero conseguir. Así que el podcast, señoras y señores, lo vamos a hacer en el Rocarrola, que es un bar de Majadahonda chulísimo de rock. A poco los elementos que os iba comentando en un principio se van enlazando. Ya tenemos el día, el 8 de septiembre, ya tenemos la hora a las 7 y media de la tarde y ya tenemos el lugar en el Rocarrola de Majadahonda. Un bar, ya os digo, que a mí me flipa. Por último necesitábamos la persona indicada. Necesitábamos el invitado, pues nos va a acompañar, como no. Y qué mejor acompañamiento para este primer podcast que el Juve, mi querido amigo y camarógrafo del canal, el Juve. Desde aquí aprovecho para mandarle un fuerte abrazo porque siempre está a tope con el canal y siempre está grabándome los mejores planos para que vosotros lo disfrutéis. La dinámica del podcast va a ser la siguiente. Nosotros el 8 de septiembre a las 7 y media de la tarde vamos a empezar con ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Durante todo el podcast se va a estar retransmitiendo en directo en YouTube, aquí mismo, en este mismo canal, en BlasMotovlog. Durante toda la duración de lo que sería el podcast va a estar retransmisiéndose en directo. ¿Por qué? Porque aparte de que el Juve y yo estemos conversando y estemos hablando sobre moto, rock o todo lo que se nos ocurra, también queremos que siempre, en todos los podcasts, vosotros también seáis protagonistas. Y la mejor forma para que vosotros también podáis participar es en directo, dejando vuestros comentarios en el chat y ahí podemos entablar una conversación entre el Juve, yo y todos los que queráis participar. Os lo recuerdo, el 8 de septiembre a las 7 y media de la tarde, entrad en el canal porque estaremos en directo comenzando el podcast. Si te has perdido el directo, no has tenido tiempo, has tenido que ir con el niño al parque, lo que fuera, o has estado trabajando, no te preocupes. Ese vídeo del directo lo voy a subir en el canal, por lo tanto lo podrás disfrutar siempre que quieras. Puedes entrar al canal de BlasMotovlog y ahí estará el primer capítulo del podcast. Le das clic y lo ves, no hay ningún tipo de problema. Después, en caso de que no quieras entrar en YouTube y verte el vídeo, lo podrás escuchar en todas las plataformas como Spotify y iTunes. Subiremos solamente el audio y si quieres ponértelo para dormir, si quieres ponértelo para mientras te duchas, si quieres escuchar todas las tonterías, barbaridades y todo lo que estemos hablando, sobre todo del mundo custom y de las motos custom, te lo podrás poner solamente el audio, tanto en Spotify, iTunes o cualquier plataforma, que eso nos ocurra, que se suban podcasts. También quiero avisaros que ese día vamos a dar muchísimas noticias y vamos a hacer algún que otro anuncio sobre el canal. Intentaremos hablar sobre nuevos proyectos que tenga este canal de BlasMotovlog, porque ya os dije que a partir de septiembre, este año va a venir muy fuerte, con muy buenos proyectos y muy buenas ideas. Así que estar atentos, porque por ahí lo estaremos avisando. Amigo bikers, y sí, aquí está la sorpresa final. Como siempre os lo he dicho, y siempre que dure este canal lo diré, nosotros aquí lo que somos es una comunidad. Y los integrantes de la misma somos todos nosotros, los amigos bikers. Pues tengo que anunciaros que ya tenemos un logo oficial de los amigos bikers. Le tengo que dar enormemente las gracias, y como siempre un fuerte abrazo a Juve, porque él es el que se ha currado este pedazo de logo, y gracias a él ya podemos tener un logo oficial de los amigos bikers. En el podcast lo diremos muchísimo más detallado y cómo funcionará, pero ya os doy un pequeño aviso de que podrás tener y disfrutar tu taza, pegatina, manta, cojín, lo que te dé la gana, con el logo de Amigos Bikers. Tengo que deciros que a mí personalmente me ha encantado el logo, y se quedará oficialmente el logo de Blas Motoblog como Amigos Bikers. Déjame por favor en los comentarios qué os parece este logo y qué opináis de él. En caso de que queráis más información, me podéis contactar a través de Instagram, o al correo electrónico blasmotoblog.gmail.com Y bueno amigos bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más, espero que os haya gustado, ya sabéis, el 8 de septiembre a las 7 y media de la tarde estaremos en directo haciendo el primer podcast de Blas Motoblog, hablando sobre todo del mundo custom y de motos custom. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe, que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like, y si no te llegan los vídeos, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero estoy muy, pero que muy ansioso de ver qué tal salen las cosas el día 8 de septiembre. ¡Saludos bikers! Si te gusta el mundo biker, te dejo un vídeo especialmente elegido para ti, para que sigas viendo...